Bueno mi gente, vamos a buscar al profeta de RD que está transmitiendo en vivo, vamos a ver que él dice Voy a llamar a un par de mujeres a ver si piensan lo mismo que ellos quisieran Vamos, vamos allá Vamos a ver que él dice Usted tiene que estar retirado porque yo he visto que los hombres que hacen vainas con otra gente no están tan pegados ¿Tú quieres estar ahí ahí chuleándola? No, chuleándola no, que pase, si un hombre que se respete ¿Puede el beso que le anita a la Lebron le ofreció besos a todos, a todos, a todos, a todos Pero no lo doy Bueno, pero, mira, a ver, mija Así que tu teoría se cayó, yo soy demasiado sérico No, yo soy demasiado sérico Ningún serio, ningún serio Así que no me pongas lo que yo necesito Yantra, yo quería ir para la cosa esa que tú hiciste, de la 10 famos Ah En el día, lo que pasa es que uno no podía ir todo feo para allá Yo no podía ir casi sin... Sin estar en el salón Ah, buena Aunque yo vi la foto y no fue por nada, sin ofender a nadie Pero... Porque esa mujer que... ¿Cómo? Como que sé, esas mujeres que estaban ahí en ese honte, como que no fueron al salón, como que algo, porque freco, me que fue Ay, mi madre Pero ni uno sabe que uno va a salir por un lado o algo, hay que por ese vanito Ah, eso sí No, mi amor, vamos a seguir haciendo en cuenta Mantente activa ahí, ya tú sabes Besos y bendiciones Dímelo, rapeando, se está cobrando piras, eh Déjame llamar a dos más La gente mía es de Uruguay Mayra 28 Reyes, te voy a llamar ahora Hola Hola ¿Por qué no te veo? Prende la luz, por favor Hacen ropa No estás en fuerza No estás en fuerza No, no me dice que la llame si se va Vamos allá Hola Te acabo viendo Rulay Mande a poner la música ya, oíste La música mía Dime La música mía Claro Activa, activa, mándame esos videos de una vez Gracias, gracias, gracias Gracias por el apoyo Bueno, mi gente Oye, voy a llamar Oye, la pregunta, la pregunta Oye, la pregunta Dime ¿Querés decir en mi seriedad sí o no? No ¿Y por qué? Es muy puto Oye, traí yo, qué dijo ¿Y qué es lo que se ve así de nudo? Tu cara Ah, pues mejor tiene que hacer un trasplante facial O algo Una careta Claro, vamos a tener que poner otra cosa Porque el coño No entiendo realmente, pero eso pasa Nada, mi amor, la tentativa Y dame, sigue haciendo la encuesta Pero las otras me voy a decir, tira Ya tú sabes Ya tú sabes Vamos allá, mamá Pero eso es rápido Eso es Pum, contesta a Dios ¿Por qué? Por Esto para Dios Y así sucesivamente ¿Qué es lo que tiene la cara mía? La cara de gente freca Yo no entiendo Dímelo rapeando Dímelo rapeando Mi amor Mi amor La pregunta Eso es fuego de una vez Oye Mi amor Se oye cortado Le llamo ahora La cara que se oye cortado Para lo que le está El escape El escape Le llamo otra vuelta Lle otra vuelta A ti Tío Miente Vamos otra vez Vamos Vamos Esto es Esto es pregunta rápido Dímelo rapeando Que se como mi hermano Se mi hermano ese Purina 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 De un poco puro Mi amor ¿Cómo tú estás? Cariño Te voy a hacer la pregunta Es verdad Que yo me veo Un puto Señor ¿Qué pasa con su internet? Dios mío Papá Dios Tú eres un yígolo ¿Cómo que un yígolo? ¿Cómo así? Dios mío Tú eres un yígolo ¿Por qué tú dices eso? Tú eres un yígolo Tú eres un cuero macho No, mamá Mira esa carita Ah, pero ahora es por la cara Ahora es por la cara Pero mi amor Te estoy diciendo Porque Mira esa carita No obstante No solamente de baby Sino como que llama la atención Como así Como de putongo Como de picantico Así Como que no sé Como Lo oso Es verdad que usted está burla Ya tú sabes Amor Es una que opina Lo contrario Yo voy para el Juntos de las Mujeres Que es el domingo Ahí en Adiós Ahora eché aquí Ahora ya yo sé Por la cara Ahora todo es por la fucking cara Dime a ver Oye Te las preguntas de una vez Es verdad Tengo la cara así Te las siento aquí para respondértela Dímela Sí, perdí Tú eres un cuero macho Oye El hombre que se dice De monja Monja Así que tú eres un cuero macho No lo cambies Es que Oye Te puedes hacer 50 Te limpo Y como quiera Hacer cuero macho Así que No me venga con esa La pregunta del año ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La es con la de verdad Oye La es con la de verdad Y no la de mentir Y no con la de mito Pero ¿Por qué? Tú dices eso Porque tú eres un cuero macho ¿Pero qué tiene mi cara? ¿Qué tiene tu cama de mi cara? Oye Oye Ella me tiene demasiado cuero Cuando tú Dí que pases a ser No Tú tienes Tú tienes Una mala percepción De mí Realmente ¿Oye? Todos los hombres son así A mí no me van a A mí Yo no soy igual Yo no soy igual Que todos los hombres Mi niña Claro que sí No me van a Que con tu cara de angelito Y por dentro Un demonio No No me van a Serio Que es una niña Bien dedica a mi habitación A desnudarse La voz Sí No Te ayuda Más rápido La voz De mi habitación Le digo Vete Señor lo reprenda La tentación No te va a dejar Le digo Que el señor Lo reprenda La tentación No te va a dejar Claro que sí No te engañes No te engañes Mijo Eso es malo Adelante de los ojos De Dios Es la verdad Yo le pongo su ropa Le digo Vete de mi casa Le pido un Uber Para que se vaya Mírame Adelante de los ojos De Dios Tú estás mintiendo No me hagas eso Oye No dudes Te lo dije hoy No dudes de mí No dudes de mí Así que ya tú sabes Déjame seguir llamando A ti va mi amor Ya Hola 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 ¿Cómo estás? Oye Bien y tú ¿De dónde tú eres? De Colombia Oh parcero ¿De qué lado de Colombia? Esa sí está buena Coño De Cali Ay de Cali Yo iba a Cali Ay ahora Que no va para Cali Pero si no va para Cali ¿Cuándo? Espero verte cuando vaya Y me brinde Una bandeja paisa No mi amor Está equivocado Ay ¿Por qué? Aquí se come Es puro zancucho Pero ya no venden Bandeja paisa En Medellín Pero no la venden Ahí en Cali En Medellín Y él está Ah obvio Así Pero usted tiene que comerlo Lo de aquí En Sancuchito El chocito Hola El deseo Es comer Una bandeja Ay si Yo voy para Cali A ver Aquí te la hacen Tú tienes la sembra Para que le vaya a Cali Ay pero mira La boca de ella Claro Si oye el contado Parceras Sí Ve que raro A ver Parceras Vamos a la pregunta Tú sabes cuál es la pregunta ¿No es verdad? Sí Dime tu opinión ¿Qué quieres escuchar? La falsera Ay Mi opinión Mi opinión es que sí Tienes cara de De muy pícaro ¿Cómo? No, no, no Tú me explicas ¿Qué es? Es muy pícaro Que yo no sé Lo que es Es muy pícaro Pícaro es una gente Que es muy seria ¿No es verdad? No ¿Cómo que no? Parceras Te ve muy morrongo Que te nota Dime por Morrongo ¿Qué te explicáis Lo que es morrongo? Dime cara de pícaro Tú tienes que Aplicarme Porque aquí en Dominicano No entendemos eso Yo se lo explico Espérate Mira morrongo Es la persona Como que Como que tira la piedra Pero esconde la mano Tú tienes que Aplicarme con luz Y detalle Parcera Para eso Explícale Mami Dile Dile Que O sea Que Digamos Yo salgo Con muchos hombres Pero yo me hago La santa A la que A la que A la que A él le gusta comer No parcera Te estás equivocando Díselo claro Hasta mis fans internacionales Mira como están pensando Ay Dios mío Esto no tiene mamás Parcera Yo soy el hombre Más serio Que tú puedes ver En el planeta Completo Ay deporte Eso dicen todos No Pero yo soy La excepción De todos Ay mi madre Se tiene mucha labia Ay mi madre Yo no tengo Mucha labia Yo no tengo Mucha labia Parcera ¿Qué edad Tú tienes Parcera? Dieciocho Oh Parcera Parcera Entonces cuando yo Vaya a Cali Tienen que hacerme La bandeja paisa Yo te la hago ¿De dónde? No sé Voy a estar ensayando ¿No sabes hacerla tú? Es que lleva Mucha cosa Lleva Que frijoles Chicharrón Arroz Ensalada Lleva Maduro Aguacate Lleva un poco De cosas Sí lleva Mucha vaina Pero se ve Que es buena Sí es súper rica El profeta No ha comido eso Y ¿Qué artista De aquí De República Dominicana Está sonando Allí en Colombia? En Cali El profeta De red Ya va a decir ¿Qué artista? No pues Es que acá Casi no suena Como esa música Así ¿Qué malo que se oye allá El reggaetón El reggaetón Oye El batón Esa gente Esa gente Ok Niki Yaya Y Balvin Sí ¿Y cuál es el que te gusta? Los grandes Mi amor ¿Y cómo tú Tú me conociste a mí? Vamos a indagar Esa historia Y luego Y luego Y luego se aparecía ahí Aparecía R8 En ese video Pues riéndose Y yo Ay ¿Quién será él? Cuando bueno Yo iba ando más Cuando me encontré Me lo encontré Freestyle Y yo Ay Me gustó Pues como Freestyle Ven acá ¿Y por qué te dicen botellero? Ay Es una mala propaganda Que me quieren dar Mis haters Mis enemigos Tú no ves Es lo mismo Que ustedes me están dando Una mala propaganda Digo que yo soy un puto Es la misma cosa Es la misma Pero déjame decirte Que si embotellas Tus frases Te salen súper bien Muchas gracias Parcera Parcera ¿Qué no te gusta De Colombia Y qué es lo que más Te gusta de Colombia? Que no me gusta De Colombia Hablando con ella Que La inseguridad ¿Hay mucha delincuencia? Pues Te podría decir Que sí Es como La Es como el país Más catalogado Por ser Pues malo Y así Ok Entonces cuando yo voy Y si me asaltan Allá Y me roban Cuando yo voy Yo te defiendo Tengo mi gente Allí en Cali Dímelo rapiando Tenemos nuestra gente En Cali Ya tú sabes Cuán moló un placer Ya tú sabes Activa Vale igual Que está súper bien Gracias Igual Bien Yo lo amo Lo quiero Lo adoro El en vivo Está muy bueno Pero Instagram Me dice que faltan Un minuto Para que se acabe El en vivo Así que nos vemos mañana Que duerman bien Que sueñen con los angelitos Se le quiere Se le adora Gracias por el apoyo Vayan a YouTube Suscríbanse a mi canal Quiero llegar a los 100k Para tener mi placa Se le quiere Y se le adora Voy a tener aquí Sabre Español este domingo Voy para el Junte Que hay en el Olímpico Frente a la Federación Y Mechie Tres Mechie Tres Mechie Cuatro Mechie Dímelo rapeando Vamos para Colombia Desacatado Para que no atraquen Ya ustedes saben Mi gente Queda Un minuto Antes de un minuto Díganme lo que quieren decirme Que ya me voy Uy yo Uy yo Uy yo Que se va a acabar 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 El inamor Besos Bendiciones Voy a estar activo Repondiendo los 10 Me ponen el clip por 10 Y sigan a ti Dímelo rapeando Que a mi hermano Dímelo Ahora Ya mi gente Está bueno por hoy Ya tenemos una hora En el en vivo Ya Una hora Bueno mi gente Eso fue lo que pasó En el integral del profeta Que bobo Y mi madre Que lío Que lío Que lío Que lío Que lío